Felipe Londoño posa como un auténtico modelo para 10 minutos. El actor colombiano llevó a España a principios de 2021 para grabar la serie Entrevías, en la que interpreta a Nelson. Ha sido la experiencia más bonita, ha cambiado mi vida y estoy loco por vivir en Madrid y hacer mi carrera en España, nos cuenta emocionado. Está feliz y ha hecho grandes amigos, como Nona Sobo, su compañera en la ficción. Felipe es fan del cine español, y dejóse coronado incluso antes de saber que iba a trabajar con él. Ahora sabemos que también le gusta la moda española, y de ahí que pose como un auténtico modelo con los looks que preparó para él nuestra estilista, Isabel Dorado. Looks fresquitos, perfectos para este verano compuestos por camisas finas, bermudas vaqueras y en los que las sandalias cobran un papel especial. Estilismos tanto para el día a día como para un evento especial con pantalones y camisa negra. Si te gustan las prendas que viste Felipe Londoño, te contamos dónde puedes encontrarlas. Camisa de rayas de Dockers, 69 euros. Comprar. Bermudas de American Vintage, 95 euros. Comprar. Sandalias de Birkenstock, 105 euros. Comprar. Pulsera de uno de 50, 109 euros. Comprar. Camiseta de American Vintage, 33 euros. Comprar. Bermudas de Adolfo Domínguez, 109 euros. Comprar. Sandalias de Birkenstock, 80 euros. Comprar. Colgante de uno de 50, 119 euros. Comprar. Camisa bordada de Zara, 59,95 euros. Comprar. Camisa bordada de Zara, 59,95 euros. Comprar. Pantalón de Massimo Dutti, 109 euros. Comprar. Colgante de 190, 143 euros. Comprar. Camisa de Zara, 59,95 euros. Comprar. Pantalón de Massimo Dutti, 49,99 euros. Comprar. Pantalón de Massimo Dutti, 49,99 euros. Comprar. Joyas son de 190, anillos, 90 euros. Y pulsera, 93 euros. Comprar. Camisa de Zara, 49,95 euros. Comprar. Pantalón de Roberto Berino, CPV. Comprar. Sandalias de Birkenstock, 105 euros. Comprar. Sombrero de Casayustas, 74,95 euros. Comprar. Sombrero de Casayustas, 74,95 euros. Comprar. Colgante de uno de 50, 139 euros. Comprar. Cita en. Col Rooms Palacio de Atocha. Quedamos con Felipe en el Col Rooms Palacio de Atocha, un oasis en el centro de Madrid que acaba de inaugurar la temporada de terraza, junto a un patio donde disfrutar de una velada al borde de la piscina, con refrescantes cócteles de autor o una carta diseñada por Eduardo Gutiérrez. El chef del patio de Atocha ofrece recetas tradicionales con un innovador toque viajero, y siempre producto local de calidad para platos típicos de la capital, y la influencia de otras culturas y cocinas internacionales. Mi belleza al descubierto. Me cuido mucho. Lo que más me cuido son los dientes. Todo el mundo me pregunta si son de verdad, sé que son lo más bonito que tengo. Lo que más me gusta de mí es mi sonrisa. Me lavo los dientes cinco veces al día. Antes de acostarme. Me lavo la cara, cremita nutritiva y ya. Alguna crema más. Me dicen que me tengo que poner protector solar todos los días, pero a mí se me olvida. Tu producto estrella. La crema hidratante, tengo sequedad en la piel y me la traen de Colombia porque aquí no la venden. Es como una leche de magnesio super ligera. Sin eso no puedo vivir. Me pasa igual con el desodorante, que no lo venden aquí. Gimnasio, deporte. Al gimnasio no voy mucho, prefiero caminar. Tengo una buena genética, soy delgado y como de todo. Felipe Londoño con el equipo de 10 minutos. Texto, Belén Alonso. Fotos, Guillermo Jiménez. Ayudante de fotografía, Ariadna Sánchez Albornoz. Estilismo, Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería, Esmeralda Sánchez para Alegría Makeup. Agradecimientos, Col Rooms Palacio de Atocha. Calle Atocha, 34. 28.012 Madrid. Teléfono, 910, 88, 77, 80.